Hola a todos, ¿cómo están? Hoy el otro me voy a cantar Se llama Echadistía Don y Amor El padre Ricardo acerca Déjame, Señor Tocarte Déjame, Señor Sentirte Déjame, Señor Saborearte Alimento celestial Oh, Cristo Déjame, Señor Tocarte Déjame, Señor Tocarte Déjame, Señor Saborearte Alimento celestial Oh, Cristo De desmanar Esa vida Esa luz Eres, Jesús Encaricía Don de amor Con alegría Siento yo A poder Eteres Subir Entra ya Mi corazón Quiero vivir Eres 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 manjar Esta vida Esa luz Eres, Jesús Encaricía Encaricía Donde amor Con alegría Siento yo A poder Eres Subir Entra ya Mi corazón Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Déjame Señor cantarte, déjame Señor sentirte, Déjame Señor encontraste, sacramento de amor, oh Cristo. Eres manjar, en la luz mira es la luz, Eres manjar, en carencia, don de amor, La alegría siento yo, a poder te recibir, En cancha mi corazón, quiero vivir. Eres manjar, en la vida es la luz, Eres Jesús, en carencia, don de amor, La alegría siento yo, a poder te recibir, En cancha mi corazón, quiero vivir, quiero vivir. Que te gusta, que te espero que gustas, por favor, gracias por todo, Escríbeme, comentar, comentarios abajo, y suscríbeme, y por favor, y todo. Y esto es canción, es de Colbert, de Colbert y todo, Por favor no hace ninguna corporación, Es solamente el de entretenimiento, y todo, para las fans, y todo. Perdón por mi español, yo trato. Que la pases bien, y te espero que gustas, Hay muchas canciones en español, que me voy a practicar, Y mejorar, y poner en mi cabeza. Que te espero que te gustas, y te quiero mucho, chao.